Muy contenta con el entrenamiento que han realizado esta tarde, aclimatándonos un poco a todo, al frío. Mañana va a ser un día muy parecido al de hoy, y bien ha sido un entrenamiento con mucho ritmo, metiéndole mucha intensidad en todo lo que hacíamos, prestando mucha atención, porque como bien dices, hemos trabajado muchos aspectos que nos vamos a encontrar mañana en el partido. Saben que hay que ir partido a partido, que se tienen que olvidar del partido contra Eslovaquia, han sido tres puntos, nos tenemos que olvidar, nos tenemos que meter ya en el siguiente partido, que es Suecia, y que no nos podemos relajar. Saben que desde el principio no hay margen de error, solo se mete uno y que tenemos que seguir. Ya nos hemos enfrentado varias veces a ellas, es un equipo muy físico, un equipo que busca el juego directo, y que sobre todo vamos a tener mucho cuidado en sus transiciones ofensivas.